Un sistema dual lo que me va a permitir es hacer un sistema de ecuaciones, en este caso un sistema de ecuación 2x2. ¿Qué es un sistema de ecuación? En otras palabras voy a hacer esto. Vamos a hacer un sistema de ecuación que es de la forma ax más by es igual a c, ax1, by1 y c1. Y aquí vamos a llevar ax2 más by2 igual a c2. Ese se llama el sistema que vamos a plantear. Es un sistema de ecuación en el cual vamos a usar discriminante. Eso es para encontrar dos variables. Puede ser costo, demanda, puede ser oferta versus la demanda, etc. El sistema que ustedes quieran. Entonces lo primero que vamos a hacer es hacer esa matriz. Entonces se llama matriz. Entonces en esa matriz vamos a usar, aquí vamos a poner matriz o sistema de ecuación. En esta parte. Lo voy a hacer amplio. Va a ser lento para que ustedes lo vean, un sistema de ecuación. Vamos a hacer en ese sistema de ecuación una casilla que va a ser, pongámosla aquí de este color, que va a ser esta A. Y aquí le vamos a agregar x. Y lo ponemos en el centro y lo hacemos un tamaño grandote. Y aquí adentro de 18. Algo así. Otra casilla. También de 18. Donde le vamos a llamar x2. Ojo, le puse x. pero sabemos que ahí va a ser x2. Si quieren, le ponen x1. Esto no tiene para ser subíndice. Entonces pongan en x1 y aquí x2. Están viendo muchachos. Estoy solo haciendo dos casillas donde vamos a poner x y y. Voy a hacer ese elemento que está ahí. Voy a copiarlo. nuevamente, en este otro. Vamos a poner, vean que dejé un espacio entre ellos y en vez de x que voy a poner y. Y aquí vamos a poner y. Y entre ellos, muchachos y muchachas, vamos a poner solo un más. Aquí no importa si la x es positiva o negativa. En ese momento solo lo que nos interesa que sea más. Porque si el número es negativo o positivo, el sistema me lo va a reconocer. Entonces ponganle un más aquí siempre. Aquí ponganle un más. Nada más. Ay señor. Solo más. Y ojalá lo amplían ahí un tamaño. Medio grandecito. Ok. Estoy poniendo las casillas y en entre ellas un más. Aquí vamos a poner un igual. igual. Solamente que quede al igual. Igual acá. Me están captando. Nada más estoy poniendo esos símbolos. De igual manera lo vamos a poner de un tamaño 18. Y en negrito para que se vea. Y aquí vamos a poner los resultados de c. Pero ahí lo dejamos montado. Nada más. El sistema automáticamente donde estoy poniendo esos valores sería, ojo, sería esta A. Sería esta A aquí. A1. Este es B1 y este C1. Si quieres lo ponemos aquí. Aquí sería A2, B2 y C2. Ya hicimos nuestra matriz. ¿Cómo le va? No estamos haciendo nada de raro. Nada más haciendo unas casillas y poniendo esos valores. ¿Cómo lo tenemos muchachos? Vamos bien. Listo. Ok. Ya tenemos esas casillas. Lo hice mucho espacio acá. Voy a quitarle esto porque lo hice demasiado espacio. Pero ustedes no. Ustedes lo mantienen ahí como lo tienen. Ok. Ahora vamos a sacar el segundo punto. Lo voy a poner acá. Que le vamos a llamar determinante. Determinante o relación de cambio. Se llama determinante o relación de cambio. Lo ponen ahí un valor. Bueno. Bueno. Ok. No. Estamos haciendo ya una práctica de Excel. Lo que vimos la semana pasada ya lo estamos montando. Entonces para que sepas solamente eso es lo que estamos trabajando. Pero tranquila. Ok. Con mucho gusto. Entonces aquí nada más ponemos tres casillas donde vamos a poner números. Pero a la par le vamos a poner X1, Y1, perdón. X1, Y1 y C1. X2, Y2 y C2. Este es el sistema que yo a ustedes se las doy así en palabras. Entonces yo le voy a poner este sistema así en palabras. Entonces le voy a poner AX1 más BY1 es igual a C1. AX2 más BY2 es igual a C2. O sea el valor de A, B y C son los números que ustedes van a poner ahí. Esto es importante que lo tengamos claro a la hora de desarrollar este tipo de operaciones. Ok. Vamos con la primera matriz. La matriz. La matriz quedaría algo así. Recuerden que eran los resultados o sea A1, B1, C1, perdón A2 y B2. Que son los numeritos que están aquí. Estos números van aquí. Vean que le estoy poniendo A1, B1, A2 y B2. Eso es para sacar el el, 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 ¿cómo se llama? El, este tipo de matriz. Entonces, número uno. Aquí vuelvo a hacer cuatro casillas, muchachos. Una. Cuatro casillas. Una. Ojalá que una distancia parecida. Dos. Tres. Y cuatro. Son estos valores que puse aquí. Aquí sería bueno poner un, un paréntesis. Obvio, usted no va a tener un lapicero como, bueno, como el que lo estoy desarrollando. Entonces, se quieren, si no lo dejan así, por mí no hay problema, pero para que sea bonito, métase donde se insertaron. No me tira, donde dice formas. Y aquí tiene que haber algo que es como este, de llaves. Y lo pone. Y lo amplía. Nada más voy a borrar el que yo hice. Vieron. Nuevamente. Probe dónde lo entró. En, eh, encontró en llaves. Formas. Y aquí está. Y lo ponen ahí. Y lo ponen al tamaño que debería ser ahí. No sé. Ok. Lo hacen este lado. Eso es gusto. Lo que yo necesito es que vean el, 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 el formato nada más. ¿Alguna duda? Está ahí. Y dice, cuatro casillas es donde vamos a encontrar lo discriminante. Ok. Yo necesito aquí, sabemos que esto, yo dije que esto era encontrar A1, B1, A2 y B2. O sea, estos son los, este sería A1, este sería B1, este sería A2 y B2. Muchachos y muchachas, ¿cómo hago que lo que yo escriba acá, aparezca acá? ¿Qué le ponemos? Eso le ponemos aquí, vea. Y me pongo aquí. Ok. Me pongo aquí, igual. Me meto en esta casilla, le doy click a esta casilla y le doy enter. Y ahí automáticamente va a dar cero porque no, no, no hay nada. Nada más yo lo pongo en el centro. Le pongo igual. Me pongo en esta casilla y le doy enter. Le doy el igual. Me pongo en esta casilla y le doy enter. Y le doy el igual. Me pongo en la casilla y le doy enter. Ahí ya tenemos cada uno de ellos montado. Hasta ahí. Nada más estoy haciendo es cuatro casillas y esas cuatro casillas, los números que yo escribo acá, tres, dos, menos tres, menos ocho, once, y menos nueve. Me están dando los valores que yo quería. Vean, tres, está el tres, el dos está con el doce, el once, el once, ya sé. Estos que están aquí no me interesa, estos es el comodín. Eso se hace después. Estoy haciendo sencillo, nada más estoy poniendo los valores que yo necesito en cada una de esas casillas. ¿Dudas? Este señor es un discriminante. ¿Dónde ubico este símbolo discriminante? Vamos a buscarlo. Repito, esto es para gustos, ¿verdad? Ustedes, no es necesario ponerle, ponenle ahí en palabra discriminante, si quieren. Aquí le ponen, ahí a la palabra, eh, determinante. Determinante. Pero, a mí me gusta que quede el símbolo. Entonces, me meto aquí, insertar. Aquí hay una cosa que dice símbolo, al lado derecho. Buscan el triangulito, que creo. Ahora, ley de morfi, no lo encuentro. Esto es en letras griegas, aquí está, pero aquí está en minúsculas. Delta, delta, delta. Aquí está. Aquí está. Y le dan insertar. Esta, me gusta que se quede grande. Repito, no es necesario. Usted sobre el palo discriminante es eso. A mí es que me gusta verlo. Aquí lo vuelvo a copiar en el segundo punto. Le pongo un igual. Ojo, puse un igual. Solamente para separarlo. Y vean, chicos y chicas, voy a hacer dos cuadritos. Hago dos cuadritos. Y aquí en el centro voy a poner un menos. En el centro voy a poner un menos. Probe por qué. Porque recuerde que cuando yo tengo este concepto de discriminante, tengo A1, B1, A2 y B2. Entonces, delta. Delta era este por este. O sea, A1 por B2. Menos. A2 por B1. O sea, este por este, este se multiplica como en X. Eso es lo que estamos haciendo. Tiene que estar todo. Primero este por este. Y después este por este. O sea, lo único que me interesa es que vean ustedes que aquí, después de esto, voy a hacer una multiplicación. Ni siquiera hacen dos rayas así. Quiero que voy a hacer multiplicar este por este y este por este. Ok. Pregunta al millón. ¿Qué hago? ¿Qué pongo aquí, muchachos? Para hacer esa multiplicación. Pongo un igual. ¿Y quién multiplico? ¿Alguien que me diga? ¿En números? ¿Con quién multiplicaría ahí? Ok. Entonces hago 3 por este. Lo dejo así indicado. Vea que ella automáticamente me da la multiplicación. Aquí hago lo mismo. Igual. Este. Por este. Ok. Profe, quedó negativo. No importa. O sea, lo que importa es el resultado final. Nada más multipliqué este por este. Y este por este. Y el último, ¿qué hago? ¿Qué creen que hace en la última opción? Otra casilla aquí. ¿Qué ponemos ahí? En esta casilla. ¿Qué creen que se va a poner? Hay que poner la fórmula. Ah, no importa la fórmula. Pero aquí hago. Igual. Este. Menos. Menos. Y le dan el igual. Y ella me dice que el discriminante es 51. Entonces, ya tenemos la primera noción de nuestra fórmula. Con eso sacamos nuestro discriminante. Vean como lo hice. Nada más solo apliqué la misma fórmula en cada uno de esos. Dudas nuevamente. Probe, ¿cómo puso estos números? Le puse igual. A1. Igual. B1. Igual. A2. Igual. B2. Aquí yo lo que hice fue multiplicar. 3 por el 11. O sea, esta casilla F13 por la casilla H16. En mi caso. Y aquí pongo un menos. Pero este menú no está haciendo nada. Es como pantalla. Aquí hago. Este hago lo mismo. Es esta casilla. O sea, el menos 9. Por el 2. Pero lo estoy haciendo con números. Para que ustedes vean el resultado. Y al final lo que hago es restar esta casilla menos esta casilla. Ese es el resultado de este. Vean que bonito. Lo vuelvo a copiar. Y lo pongo aquí a la par. ¿Por qué lo vuelvo a copiar y lo pongo a la par? Porque aquí vamos a poner delta X. Esa de aquí la vamos a hacer minúscula. Delta X. Y delta X. Pero aquí vamos a hacer diferente. ¿Cómo era que se hacía esta delta X? Chicos. Esta columna es X. Y esa columna es Y. Entonces, esta columna. Vamos a pasar la que. El comodín. O sea, no puedo poner los mismos valores que estaban anteriormente. Entonces pongo. Shift igual. Este es C1. Entonces, aquí. Si queremos verlo. Esto como fórmula. Voy a borrar aquí. Este sería. Este sería. C1. Y C2. Y aquí sería. ¿Quién? B1. Y B2. Para hacerlo mucho mejor. Entonces, aquí sería. Igual. C2. Aquí sería. B1. Igual. B1. Y aquí sería. Igual. ¿Te dio 51? Ok. Lo que hice aquí fue copiar todo esto. Toda esta casilla. La copié. Y la pegué aquí. Ajá. Puse. Delta X. Delta X. Nada más. Este señor. Viste que ya cambié aquí. En vez de poner. A1. Puse C1. Entonces vamos a poner. Este y este. Porque eso era el comodín. Porque cambiamos acá. Y aquí. Y aquí. B1 y B2 se mantienen. Vean que esta fórmula que está aquí. Ya no le hago nada. Automáticamente el sistema. Lo detecta. Vean que ya me tiró el resultado. Lo único cambio que tengo que hacer es esta casilla. Nuevamente. ¿Cómo hago el Y? Vean. Voy a volverlo a hacer. Vean chicos. Copio. Copio. Uy. Y, 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 y. Perdón. Copio. Y lo pegamos aquí. Vean que bonito. Pa. Lo pegamos. Al pegarlo me quedan C0. C, C. O sea. Todo me queda en 0. Por razón porque no estamos haciendo nada. Ok. Voy a borrar estas cosas. Borro este C1. Este B1. Borro este. Borro este. Y vean. Este X. Como estamos sacando ahora. El valor de Y. Aquí pongamos delta ¿quién? Delta Y. Delta Y. Y delta Y. Entonces. Aquí el X. Aquí no hay problema. Este sería A1 y A2. No hay problema. Pero este señor no sería el B1 y B2. Sino ¿quién sería? El comodín. C1 y C2. Entonces volvemos a poner aquí. Y ponemos igual. A1. Entre. Igual. A2. Entre. Igual. C1. Entre. Igual. C2. Y automáticamente el sistema. Me lo genera. Porque todo esto. Ya el sistema lo detectó. El de arriba. Vean que ya puso hasta con las V. Entonces ya. Ya lo. 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 Lo determina. Ok. Para terminar. Digamos. Tal vez el video. Ahorita yo lo vuelvo a explicar. Ya tengo los delta. Esta es la fórmula. Ahorita lo explico. Chicos. Tranquilo. No crean que voy a decir. Porque estoy haciendo el video. Es para que. Quede bien desarrollado. Para encontrar X. Y nosotros. El informe. Entonces en el informe. Van a poner. El valor. De X. Es. Delta de X. Entre delta. O sea. Este es el resultado que tengo acá. Y el valor de Y. De Y. Es delta Y. Entre delta. Eso es lo que voy a hacer ahí en el informe. Entonces. ¿Qué hago ahí? Bueno. Vamos a borrar esta parte. Lo vamos a hacer en palabras. A ver si. Desarrollando. No. Todavía el informe no. Porque tenemos que encontrarse el valor de X. Entonces. El valor de X. Entonces decimos. X. Es igual a delta. X. Entre delta. Entonces. Hacemos la fórmula aquí. X. Unos 20 centímetros. X. Va a ser igual. X. Es igual. Permiso. Para que quede del mismo tamaño. Y aquí. Le ponemos el cuadrito. Y ponemos. 10, 20. Entonces decimos. Es delta de X. Entre delta. En todo poco. Igual. Delta de X. Dividido. Entre delta. Y la calculadora. Ella me tira. Recuerden que yo les pido siempre cinco dígitos. Voy a combinar. Entonces. Ahí está. Bueno. Ahí me lo tiro con muchos dígitos. Pero. Pueden dejarlo en cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces reducen. Uno, dos, tres, cuatro. Reducen en cinco. De donde dice esta flecha. Debajo donde dice número. Disminuir decimales. Cinco. Hacemos lo mismo. Pero con quien. Con Y. Vea. Lo copio. Y lo pego. Hacen lo mismo. Y aquí en vez de X. Ponen Y. Y hace. Igual. Delta de Y. Entre. Delta. Entonces aquí sería este. Sería. Y. Sería. Delta de Y. Entre Delta. Entonces. ¿Qué pongo aquí? En el informe. Recordemos que todo lo podemos dejar. Automáticamente. Informe. Recuerden que el valor de X puede cambiar el nombre. Entonces yo lo voy a poner. Así. Que el valor de X. Que puede ser el costo. Dependiendo del ejercicio. Es igual a. Y el valor de Y. Aquí lo hacemos en grandecito. Y me ponen aquí los valores que encontraron. Lo hacemos combinado para que quede bien, bien, bien. Por si acaso queda muy grande. Hizo una combinación de celdas. Entonces aquí nada más ponen. El valor de X. Con la fórmula. Igual a este. Y el valor de Y. Igual a este. Ok. Este sería nuestra calculadora para sistemas de ecuación dicotómica. Aquí. Gracias.